Hola amigos de Plano Informativo, les habla Arturo Zapata y me gustaría platicarles de las ventajas que existen en invertir en el centro histórico. Los potosinos somos los responsables de salvaguardar nuestro patrimonio, representado por el centro histórico. Algunos edificios, declarados monumentos, han sido restaurados y destinados principalmente a museos y a otros servicios de la cultura o el culto de la fe, pero hay otros que han perdido su esplendor a lo largo de décadas de abandono. Es necesario incorporar la inversión privada para que el centro sea capaz de autosustentar su propia recuperación. Hoy en día, nuestro centro es básicamente de comercio, hoteles, oficinas, dependencias de gobierno, así como escuelas, universidades, teatros, restaurantes y mercados, y ha ido perdiendo su carácter habitacional. Actualmente existe un patronato que está en proceso de diseñar una estrategia integral que incluye economía, sociedad, territorio y hábitat. En este punto es donde los profesionales inmobiliarios tenemos la oportunidad de fomentar el desarrollo de la estructura actual. Es una buena oportunidad para que inversionistas inmobiliarios con la visión en proyectos de inversión aprovechen la infraestructura urbana existente y rescatar el parque habitacional con adecuaciones que lo convierten en viviendas sustentables. Motivar a las personas a querer vivir en nuestro centro histórico, que quieran observar lo que este ofrece, belleza e historia. Dentro de las ventajas que cuenta en su ubicación, es así como tener a la mano diferentes tipos de comercio, gastronomía, cultura recreativa, medios de transporte y centros de trabajo. Disfrutando siempre del esplendor que tiene su arquitectura. Algunas de las oportunidades de inversión están en estacionamientos, áreas de esparcimiento familiar, que le regresen su carácter habitacional y diferentes tipos de comercio, a la vez que se fomente el turismo. La repoblación del centro histórico irá aumentando en la misma medida que aumente la oferta de vivienda acondicionada a la vida actual. Y recuerden amigos, un profesional inmobiliario no nace, ANPI lo hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!